Hoy es el último día, si no dejan su like, ni se suscriben, ni comentan, ni son activos No se ganan el sorteo de 10 dólares que está por terminarse Y si son nuevos en el canal y quieren participar, pues ya saben que tienen que hacer ¡Participen! ¡Es gratis! Y... Todavía no, espera Ahora sí Y... ¿Cómo están gente de la comunidad de Geometry Dash? ¡Mierda! Y bueno chicos, pues el día de hoy... ¡Au! Me pegué muy fuerte Quiero ser conmigo masoquista chicos Y sufrir un buen rato Yo sé que ustedes lo querían, lo estaban esperando Y ya varios de los youtubers lo subieron Y después me dirán ¡Steven te estás copiando de este tan youtuber! ¡Me la pelan todos! ¡Me la pelan! Todos podemos subir lo que queramos, ¿ok? Son diferentes canales, diferente contenido ¡Pero te copian de...! Y por eso el día de hoy chicos, vamos a jugar... ¡Chale! Con el Sweet Copter Pero doble Si buscamos Dual Chip chicos Pero nos va a salir... Obviamente Que nos va a salir... Ay no sé qué decir Ya sabemos que el portal de la nave chicos Pero nos cambia el Sweet Copter Así que buscando challenge que tenga de la nave Pues esto automáticamente se convertirán en challenge del Sweet Copter ¿Ok? ¿Entendieron? Bien, comencemos por este primero Dual Chip Challenge Vamos a ver qué tal es Creo que es fácil, ¿no? A ver, creo que es fácil manejar el Dual Chip Sí Creo que es fácil manejar el Sweet Copter doble Sí, está fácil A ver, ahora sí Es que está desconcentrado A ver, solo me tengo que fijar en un solo icono y ya está O sea, es así de fácil No me tengo que fijar en los dos Porque si me fijo en los dos Casi la cago por fijarme en los dos Y ya está Así de fácil, ¿ven? Solo me tengo que fijar en uno Pfff, esto va a ser muy easy Chao Oilo Uy, este no, este no, este no Uy, qué carajo, qué carajo, qué carajo ¿Qué fue eso? Me, what? Venga ya Este va a ser easy peasy A ver Oh, no 69 No, regresó la maldición del 69 No, 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 no No A ver Oh, sí Lo pasé Uh, 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 uh What the fuck? No El suitcutter doble es muy jodido Bien, pero lo estoy logrando, no sé cómo Ah, ya entendí, ya entendí Hay unas sierras Esas son sierras Te confunde el coso Ah, segundo nivel ¿Qué? ¿Qué? El suitcutter mini está jodido A ver si lo puedo lograr pasar No lo creo Pero no se pierde la esperanza Esta parte Bien Bien, 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 bien No, no No, 87 Bien No, otra vez 86 Ay, no No, 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 no Mejor juguemos a otros Sí A ver, creo que este está más Uy, qué carajo What the fuck? A ver, creo que esto es para dar lag o algo así Ay, no, ¿por qué el suitcutter? ¿Por qué el suitcutter se me va? ¿Eh? Ay, no puede ser Ok, ok Esto es como un modo multiplayer aquí A ver si lo muevo al mismo tiempo Ahí está Oh, tenía que configurarlo desde el emulador Para colocar el maldito espacio Oye, eso es trampa Cállate Vamos a ver este ¿Qué tal es este? Otra vez el que tiene que encerrar No No te cierres mucho, por favor No te cierres bastante Oh, genial Sigue Sigue el challenge Sigue el challenge Ya, termino, por favor Eso Oh, oh, oh Quería que seguía otra cosa más estrecha Como es Esto es demasiado Guiado, jodido y preciso Pero se puede, se puede No hay problema para Steven Para mí no hay nada A ver, solo es cuestión de precisión ¿Ven? Ah, oh, oh, lo pasé Casi muero Por un pinchito Nivel 1 Nivel 1 A ver Está fácil Nivel 1 Nivel 2 También está fácil Se puede pasar Ah, no, por abajo Su puta madre No, eso no se puede pasar No, 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 por el último pinchito Sí Uh, lo hice, lo hice, lo hice, lo hice Mi precisión Mi precisión es una cagada Bien Bien Oh, coño Creo que era por ahí No era por acá Dime que aquí se puede pasar ¿Verdad? No se puede pasar No mames No, lo estaba pasando Lo estaba pasando No se como le hice En serio Se me salió Un poquitico De ese poder Que tenía de pro Pero ya no Así me queda Hasta 100 intentos Pero yo tengo que pasar Este nivel Ay, no puedo más No puedo más No puedo más No puedo más Ya, haciendo un intentos Ah Uno facilito, por favor Me canse del otro Ah, está casi Ah, no Uh Oh, con este Ojo, con este Ojo, con este Bien Uh, uh, uh Bien What? No, 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 no Espérate No mames No mames No mames No mames No mames No mames ¿Qué quieres que hiciera esto? Bien No 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 Ah, que suerte Tan mala Tengo yo Ah 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 Ay Pero Que idiota Otra cara Insane What? O sea, no alcanzo No, no alcanza Oh, si alcanza Bien, bien Esto está más fácil Esto está más fácil Ay, sí Ay, sí Ay, no sé ¿Cómo pasa eso? Pero lo pase Bien, vamos a jugar este último Que también es Insane Con tres coins Como a ustedes les encanta, ¿no? Ok, venga ya Vamos a ¿Ah? ¿Qué mierda? ¿Qué carajo? No, esto es imposible Ok, chicos Encontré otro con carita de Insane Pero este no tiene las tres coins Queremos las tres coins Pero es Insane Tres coins dijimos Ok, chicos Ahora sí encontré ese Que sí tiene las tres coins Contento No Así que vamos a darle Vamos a ver qué tal es ¿Qué tal está? Hard Listo, dificultar Hard ¿Qué? Ay, la pura madre A ver, a ver ¿Se puede? Tengo que ser rapidísimo Tres, dos, uno Full power Sí Esto es Pinche ¿Y las tres coins? Ah, ya sé El modo Hard, ¿verdad? Venga ya Full power No Uy, sí están las tres coins ahí A ver Voy a hacerlo con el espacio Y rapidísimo Ok, aquí va No, no se puede No, técnicamente es imposible La verdad Técnicamente Esto es imposible Lograrlo Ok, aquí va todo mi poder Me duele la mano Manuela Manuela Manuela, ¿por qué no despiste Manuela? No, mate Manuela 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 Gracias por ver el video.